Las ventajas que tiene estudiar acá en Lestre en comparación con Colombia son tres, básicamente. La primera, yo creo que es en términos de la socialización, porque acá es un lugar muy multicultural, donde encuentras personas de todo el mundo, te puedes enriquecer de una forma invaluable. El segundo aspecto sería el idioma, puesto que en Colombia aprendemos el inglés como una segunda lengua, pero no tenemos el contexto para aplicarlo. En cambio, acá pasamos de un lenguaje instrumental a un lenguaje auténtico, donde realmente lo que tú aprendes lo utilizas. Y en tercera instancia, yo hablaría del ámbito profesional, puesto que acá se nos brinda una educación de alta calidad, donde podemos realmente crecer profesionalmente. Bueno, yo creo que Lestre me ha cambiado. En primera instancia, en lo personal, me ha vuelto más tolerante y empático con las demás culturas, porque uno a veces no reconoce que hay otras personas con diferentes creencias, con diferentes culturas, idiomas, contextos, experiencias para compartir. Entonces, Lestre me ha dado la oportunidad de ser un poco más tolerante y entender que no solo soy yo en el mundo, sino que hay muchos y todos tenemos unas perspectivas muy diferentes. Yo te diría, si quisieras venir a estudiar, que escogieras Lestre, porque esta es una ciudad que te brinda todo. Es una ciudad que es encantadora, es cálida, la universidad te brinda un apoyo incondicional. Muchos tenemos miedos de dejar nuestros países, nuestras familias, amigos, por perseguir un sueño, pero realmente Lestre te acompaña. Y este es un destino que me parece que combina todo, lo académico, lo profesional y el aspecto social. Yo creo que este es como el momento y el lugar donde uno puede seguir al siguiente nivel. Y ya vamos. Yo creo que este es quien es un factor. Yo creo que este es un factor. Yo creo que este es un factor. Yo creo que este es un factor. Y desde hace trousers.